Muy buenas a todos. Buenas noches. Bienvenido en este taller de formación. Hoy vamos a descubrir como si fuera la primera vez, prácticamente casi la primera vez, cómo funciona el panel de afiliado, el nuevo panel de afiliado de TOGA United. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos es directamente al panel de afiliado que se encuentra en la pestaña de usuario, Advisor, Advisor, Area. Vamos a hacer clic. Ahí. Vamos a hacer clic. Ahí. Esperemos que Internet funcione porque hoy es un día un poco raro con Internet. Sonrío, sonrío, sonrío. A ver, a ver, a ver. Ejipsa, lo que te decía, cuánto es importante compartir las presentaciones, ¿no? Porque si uno tiene problemas, el otro te puede cubrir. Oye, sí, maravilloso. Fíjate cómo me va Internet. Y hoy ha sido una pasada porque con el teléfono prácticamente no podía hablar con Internet. Siempre se cortaba. Así que déjame ver si consigo, si conseguimos otra vez. Vamos a hacer así. Vamos a cargar de nuevo. Vale, parece que sí. Vale, perfecto. Entonces vamos a... ¿Qué te parece que como esto lo vas a montar en la plataforma, borre lo que acabas de grabar y comienzas como nuevo? Vale, entonces vamos a hacer así. Tanto yo después lo voy a editar, no hay problema. Entonces, bienvenido, buenas noches. Vamos a ver hoy cómo funciona nuestro panel de afiliados. Como si lo fuéramos a ver por primera vez, aunque lo tengamos listo desde hace una semana, ¿vale? Entonces, aquí estamos en nuestra intranet, Togay United. Estoy loggeado como Gino Carpentieri. Y vamos a nuestro panel de afiliados. Vamos a nuestro panel de advisor, perdona. Entonces vamos aquí. Usuario, advisor, advisor area. Perfecto. Ya estamos dentro. Entonces, ¿qué tenemos en la primera página del URL de afiliados? La cosa más importante que tenemos es nuestro enlace, ¿ok? Cuando vamos a copiar este enlace, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver dónde nos va a llevar este enlace. Aquí quiero que presten un poquito de atención. Por defecto, la página genera ese enlace. No puede generar más de un enlace a la vez. Y ese tipo de enlace que yo he cogido de aquí lleva directamente a la página de producto, ¿ok? A la página de producto, la persona que se va a entrar por primera vez a través del enlace va a ver solo los planes disponibles. El plan pro de 149, el plan premium de 299 y el founder de 499. Este plan promo lo estamos viendo solo nosotros que ya estamos en la plataforma que nos sirve para convalidar nuestro registro. Esto va a ser momentáneo y en breve va a desaparecer. Así que este enlace, chicos, es muy importante. Cuando lo copiamos y lo enviamos, nos va a llevar directamente a la tienda. Esto es para aquellas personas que ya hemos hablado, que ya están decididas, que ya van a comprar su plan, ¿ok? Pero tenemos también la posibilidad de generar otros enlaces y de enviar a otras páginas dentro de la plataforma. Y ahora les enseño cómo se hace. Aquí tenemos URL de la página. Imaginemos que nosotros tenemos una página que se llama Welcome, que es la anterior página de nuestro enlace de afiliado. Entonces, si nosotros lo que hacemos es cambiar Shop por Welcome y le decimos de generar una URL, ok, ya tenemos la URL generada con nuestro código de Advisor. Entonces, vamos a ver dónde envía esta página. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Ok, le vamos a dar clic. Y esta página envía a la página de bienvenida. Es una página un poquito menos agresiva de la anterior porque esta lleva directamente a lo que son los planes. Puede ser en algún caso un poquito duro tener que decidir de tomar la decisión de comprar, ok? En este caso, van a la página de bienvenida. Hola, si has llegado hasta aquí es porque alguno de nuestros miembros te ha recomendado que nos conozcas. Te invitamos a conocer Tokay United, una excelente comunidad para emprendedores en la que podrás hacer crecer tu negocio exponencialmente. En esta página, la persona que recibe nuestro enlace va a tener dos botones. Una, Conócenos Mejor. Esta página de Conócenos Mejor nos va a llevar directamente a la página corporativa para que una persona pueda investigar y averiguar un poquito todo lo que dice acerca de TQ1, nuestra página corporativa. O, quiero registrarme ahora, esta sí que le envía a la página que hemos visto antes, que es igual a esta, ¿vale? Entonces, una persona que dice, quiero registrarme ahora, sí que va a acceder a los planes de membresía y efectuar su compra, ¿de acuerdo? Así que vamos a volver un poquito atrás, vamos a volver al área de afiliado, vamos a cerrar aquí, ok? Y volvemos otra vez a la página. Entonces, además de configurar nuestro enlace, de tener nuestro enlace por defecto y de poder configurar el enlace de otra página, aquí vamos a saber exactamente el ranking en el cual nos encontramos. Ok, sabemos que tenemos un programa, una tabla de comisiones, una tabla de, un plan de carrera de TGU y aquí nos va a decir el ranking actual donde nos encontramos el anterior y el próximo, ¿de acuerdo? Así que, en esta primera página del advisor área, la primera cosa que vamos a encontrar es nuestro enlace de afiliado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con esas pestañas que caracterizan este panel. Vamos a ver lo referido, ¿ok? Vamos a ver la persona que está registrada como directa en nuestra plataforma, o sea, como directo nuestro personal. Entonces, cuando yo voy al referido, me aparece la persona que está registrada con nosotros, ¿ok? En este caso, yo tengo dos referencias. Aquí aparecen los miembros por referencia porque la página automáticamente le asigna una referencia, es una referencia única, pero claro, nosotros necesitamos saber, queremos darle un nombre, un apellido a esta persona. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Recuérdese, 5928, yo voy aquí en detalles. Ok, y el 5928 pertenece a Margot Amado con su correo electrónico, su número de teléfono, la fecha de la compra, el importe, la comisión que genera, y para nosotros poder tener el control. Ok, entonces, volvemos un momentito atrás, en esta pestaña nosotros sabemos lo referido por número de referencia, ¿ok? En este caso, hemos visto Margot Amado, 5928, el otro es 5867, y en los detalles vamos a acceder a los detalles de la persona que ha efectuado esa compra. El 5867, en este caso, Elisa Alonso, importe 0 dólares, comisión generada, etc., 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 con el número de teléfono y el correo electrónico. Es muy importante porque así, cuando una persona, imaginemos que hemos enviado nuestro enlace a una persona interesada, que compra un plan pro, que compra un plan premio, o que compra un founder, inmediatamente nosotros podemos tomar contacto con ella, darle la bienvenida, y ilustrarle de la mejor manera posible cómo funciona TGO. De acuerdo, entonces, volvemos atrás, bueno, nos quedamos aquí, hemos visto la URL de afiliado, hemos visto lo referido, hemos visto los detalles, ok. Ok, ahora, vamos a ver, vamos a ver, Gino, pero cómo pagan aquí en TGO, lo que tenemos que poner, nosotros pagamos en TGO con PayPal, o sea, ustedes tienen que abrir una cuenta gratuita en PayPal, esa cuenta se abre con vuestro correo electrónico, y para una vez que han abierto su cuenta en PayPal, en ajustes, en ajustes, van a indicar el correo electrónico para los pagos. Por ejemplo, aquí yo estoy en modalidad test, voy a cambiar, voy a poner Gino Carpentieri, arroba gmail.com, ok, entonces voy a guardar ajuste, guardar ajuste del perfil, entonces esta será la cuenta, mi cuenta, donde yo como affiliado de Toga United, como, perdona, como advisor de Toga United, voy a tener, voy a recibir las comisiones, ok, tan fácil como eso, lo único que hay que hacer para recibir vuestro pago, gracias a PayPal, es poner aquí el correo electrónico. Voy a ver una cosita, de Gipsa, de Gipsa, preguntas ahora? Sí, qué pasaría, porque eso me lo preguntó alguien, qué pasaría si la persona tiene cuenta aquí en Estados Unidos, y la persona quiere que le depositen en dólares, o la persona está en España, y quiere que le depositen alguna cuenta en euro, que si eso es posible, me preguntaron. Es posible, PayPal acepta cualquier tipo de moneda y hace la conversión automática, me explico, me explico, el pago es en dólares, imagínate que estamos en Venezuela, ¿qué moneda hay de Gipsa? En Colombia, en Venezuela, ¿qué moneda hay? En Colombia, pesos, Colombia, pesos. Por ejemplo, yo pago en pesos colombianos el equivalente de 149 dólares, ok, la persona paga en pesos, tranquilamente paga en su moneda, pero automáticamente a TGU le llega el equivalente de 149 dólares, así que la pregunta, la contestación es que cada uno puede pagar según su propia moneda, porque PayPal le hace directamente el cambio. Ah, buenísimo, gracias, yo le voy a comentar a la persona eso que me estás diciendo, muchas gracias. De nada, de nada. Entonces, seguimos, vamos a tus clientes. Ok, y aquí, además de ver los detalles que hemos visto, en los detalles, tu cliente lo podemos ver también aquí, ¿vale? Margo Amado, Elisa Alonso González, aquí tenemos solo el correo electrónico, en el otro tenemos aún más dato, ¿vale? Para tener una, ¿cómo se dice? Un control aún más fuerte, si queremos decirlo así. Se repiten los dos, no sabemos si lo vamos a, yo sé que Goyo me explicó que esta pestaña de tus clientes va a servir para otra cosa, pero en este momento no recuerdo el por qué, pero no pasa nada. Luego le vamos a decir, le vamos a decir exactamente qué función tiene también repetir esa pestañita de tus clientes. Entonces, en Líderes, vamos a tener el, vamos a ver la persona que han referido, quien tiene más referido, mejor dicho. Ok, van a aparecer las primeras diez personas, en este caso lo hemos seleccionado por visitas en los enlaces. Por ejemplo, Damián Piedra tiene 1482 visitas, etcétera, etcétera, etcétera. El día que empezarán a hacerse venta, obviamente aquí andará, aquí el ranking se basará en las ventas y también aparecerán las visitas que cada uno ha tenido a su enlace, de acuerdo, a su enlace de afiliado. Referente a los pagos, no le podemos mostrar algún pago de momento, ok, porque no ha habido un pago efectuado. Le recuerdo que Toga Unite paga el día 15 de cada mes, ok, el siglo de facturación se cierra el 30 de cada mes. Entonces, tienen que pasar 14 días porque la persona puede cambiar de opinión referente al producto adquirido. Entonces, nosotros devolvemos sin preguntar ni el por qué el 100% de lo que ellos han pagado, ok. Y si el día 31 no ha habido, si el día 14 no ha habido ninguna cancelación, se le efectúa el pago. Y aquí, y aquí le va a aparecer la fecha, la cantidad, el método de pago en este caso será por PayPal y el estado de lo que está la transacción, ok. Este espacio de bonuses es el espacio relativo a nuestro plan de carrera, ok. Sabemos, ya han visto cómo funciona la nuestra carrera. Tenemos 10 rangos para poder alcanzar, ok. Y aquí, cada vez que se rellena un rango, pasa directamente al rango siguiente. Así, eso viene en automático, esos 0 de 225 son los dólares que hemos ganado, porque para llegar a bronce hay que hacer 5 puntos, y 45 por 5 son 225. Así que cuando vamos a alcanzar los 225, automáticamente el sistema no manda por este lado, ok. Y así sucesivamente. Así que sabemos exactamente cuánto dinero tenemos que ganar para pasar al rango sucesivo. Y luego vamos a lo que son, a lo que son las pestañas de medición, ok. ¿Qué es una pestaña de medición? Son las pestañas donde podemos ver la visita que obtiene cada nuestro enlace de afiliado, ok. En el momento que vamos a tener, por ejemplo, este tipo de enlace, y viene de Advisor 1, no va a aparecer aquí la URL, que sería esta, Advisor 1, y cuánta visita ha tenido. En este momento no es tan importante saber estos datos. Va a ser importante cuando, y se lo voy a adelantar ahora, va a ser importante cuando los Advisor, o sea, todos nosotros, vamos a tener nuestras páginas de captura donde vamos a hacer promociones de Toga United y saber por cada página de captura cuál es la página que está gustando más en el mercado. Si es una página con vídeo, si es una página solo con un texto, si es una página con dos vídeos. O sea, esto, toda la página que nosotros le vamos a asignar, como hemos visto, una, perdona, aquí, le vamos a asignar una URL, vamos a poder medir el, vamos a poder medir cuánto está, la conversión que está obteniendo, ok. También tenemos una pestaña de gráficos, que nos va a decir, básicamente, la ganancia de referido pagada, es una pestaña de gráfico referente a lo referido, ganancia de referido rechazadas, o sea, la que están pendientes, la que están en estos 14 días de que no sabemos si la persona confirma su compra o menos, y la ganancia que tenemos que recibir. Así que vamos a tener este gráfico que se va a colorar con números muy bonitos a medida que vayamos trabajando para saber cuánto tenemos que cobrar y cuánto está pendiente, cuánto no ha pagado, lo vamos a tener todo y también lo vamos a poder filtrar, eso es muy importante, por semana, por día, por mes, por mes pasado, por cuadrimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podemos personalizar este campo, es decir, quiero saber la ganancia que he obtenido desde el 1 de mayo hasta el 18 de agosto. Lo podemos saber, filtrar, y automáticamente no aparece el resultado en este cuadro más abajo. Estadística. Vamos a ver esta pestaña de estadística. Ok. Eso nos da un poco el termómetro, no, el termómetro no, el termóstato, perdón, perdón, el termóstato de nuestro, en un pantallazo de todo lo que estamos haciendo. Referido, referido pagado, la visita que hemos tenido y la tasa de conversión. ¿Qué quiere decir la tasa de conversión? La tasa de conversión es el porcentaje de cuántas visitas hemos obtenido, cuántas personas han comprado y la tasa de conversión. Ok. La ganancia pagada, la campaña, si hemos hecho alguna campaña, como hemos dicho, la podemos hacer según la URL que vamos a enviar, vamos a tener también reuniones de información de cómo hacer una, o sea, de cómo hacer una campaña para que tengamos mayores resultados. Cuando hablamos de campaña, podemos hablar de campaña en Facebook, podemos hablar de campaña en WhatsApp, podemos hablar de campaña en todas las redes sociales. Lo, normalmente lo que se ocupa de marketing digital, son foróforo de todas estas estadísticas. Ok. A mí personalmente las estadísticas no me gustan mucho, pero sé que son fundamentales para medir tu negocio. Así que vamos a ser expertos también de todo eso. De acuerdo. Es muy, muy importante. Y luego tenemos una pestaña que es creatividades. Entonces, en esta pestaña de creatividades actualmente encontramos los banners de TGU. Ok. ¿Qué son esos banners de TGU? Son enlaces que, pero no se mandan con, como se dice, no se envían por mensaje o por WhatsApp, por ejemplo. Eso está dedicado a aquellas personas que tienen un blog, que tienen una página web y que quieren promocionar ese banner de TGU en su propio blog o su propia página web. Ahora, aquí ven un código raro, porque un código un poco raro, por quien no entiende de programación, como yo, por ejemplo, pero si tenemos un blog o sabemos utilizar el blog o tenemos a alguien que se ocupa de nuestro blog. Así que si lo sabemos hacer, lo que tenemos que hacer es copiarlo y pegar en la zona donde tiene que ir. Si no sabemos hacerlo, sencillamente se lo damos a nuestro técnico para que el técnico lo ponga en nuestra página web. Y lo que va a pasar es que cuando una persona hace clic en ese banner, ¿vale? Le va a llevar a la página que nosotros hemos destinado para ese tipo de banner, ¿ok? Tanto el Plan Pro, como el Premium, como el Founder o como Toga United. Esos son solo los cuatro banners que hemos seleccionado ahora. Vamos a llenar esta página de creatividad con tantas opciones para nuestro miembro e incluso con la sugerencia que nuestros miembros nos darán. Porque es muy importante que ustedes mismos nos digan, Gino, no nos gustaría hacer esto, no nos gustaría tener eso, no nos gustaría tener el otro. Como siempre he dicho en muchas reuniones, nosotros vamos a escuchar a todo el mundo y si hay, ¿cómo se dice? Peticiones de varios miembros acerca de un tema específico, ¿por qué no ponerlo en práctica? Así que estamos todos oídos para hacer que Toga United crezca alrededor de nuestro miembro y no crezca solo por la cabeza que tenemos nosotros aquí en TGU. Ok, quiero saber si hay alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver. Bueno, excelente. utilizar es un término que como ya vengo con un código de multinivelista y sé que TGU no es multinivel. Cuando utilices el término de rango, ¿verdad? Yo creo que en esta parte estoy aportando o aclarando que los que nos estén escuchando sepan que esto toca el TUNA y que no es mercado en redes y es importante por el término rango. Sí, el rango, el rango básicamente tiene razón de Gipsa. Gracias por la aclaración. Estamos acostumbrados a utilizar la palabra rango, aunque en TKU el rango no es el más apropiado. Más que nada lo podemos llamar carrera, la podemos llamar plan de carrera. Entonces, si volvemos a los, a los bonuses de TKU. Excelente. Vamos a ver, vamos a ver que esta es la carrera, es la carrera de TKU. A eso te refería, ¿verdad, de Gipsa? Totalmente, gracias, excelente, perfecto, me encanta. Entonces, entonces vamos a ver, el primer rango en TKU es el bronce. Para alcanzar el bronce hay que hacer cinco puntos. Sabemos que cada punto genera 45 dólares de comisión, ¿de acuerdo? Así que para alcanzar este rango, para que esto se llegue a 225 de 225, hay que hacer cinco puntos. Una vez que pasamos aquí, vamos, ya vamos a consolidar aquí 275. ¿Por qué 275 si hemos conseguido solo 225? Porque aquí vamos a ganar 50 dólares de bonus. Entonces ya no lo coloca en ese lado. Así que en vez de 125, tendremos que hacer después 50 más para alcanzar los 725, ¿de acuerdo? Y vamos a subir en nuestro plan de carrera, vamos a hacer silver y vamos a generar otros 150 dólares de bonus. Y así sucesivamente hasta cerrar todo eso, esta carrera y ojalá muy pronto llegar a Orión para, para ganar un bel bonus de, un bonito bonus de 15 mil dólares. Está claro, he contestado, he contestado tu pregunta. Demasiado, fluida para, para, para los que después nos van a escuchar con este video. menos mal que entré para, para aprender, porque esto es fascinante y, y gracias por la amplitud de, de los términos que, para que la gente entienda, pues realmente esto es una bendición. Tokar Unite, la, la, hoy me gustó, me gustaría que dijeras, eh, la visión y misión que tienes ahí, que hoy me la compartiste, está poderosísima, porque eso es Tokar Unite, que no es mercadeo en redes, pero, eh, la tienes ahí a la mano, porfa. Tokar Unite no es mercadeo en redes, Tokar Unite no es multilevel marketing, Tokar Unite tiene una, un programa de advisor, ok, un programa de venta directa, ok, así que, así que, muchas personas, eh, tienen un poquito de rechazo al MLM, ok, eh, por la mala, por la mala publicidad que ha tenido, desgraciadamente por, por algunas empresas que no han trabajado de forma correcta, ok, relativamente a lo que tú me preguntabas de lo que es, eh, el lema de TGU, lo que es la misión y la visión de TGU, nosotros lo, lo, lo reducimos, lo reducimos en poca, en poca palabra, escucha bien, cuando el corazón y la lógica de los emprendedores se funde con la esperanza de los soñadores, crea la sinergia que da origen a las oportunidades, ok, eso, eso es el lema, es la misión y visión de TGU, que nosotros vamos a, un poco a plasmar tanto en la web corporativa, como en nuestras presentaciones, para que, eh, tanto los miembros como los advisors, los advisors son las personas que se van a incorporar, en, para, para ser nuestros colaboradores, para, para hacer la función de conectores, ¿no? de, de, de lo que nosotros queremos, eh, eh, para que, para que sepan correctamente lo que es, voy a, voy a hacer un momentito, un desglose de, de, de esta, de esta visión, dice, Gino, explícamelo un poquito mejor, es muy sencillo, nosotros creemos, que, eh, el mundo emprendedor, eh, nosotros venimos del, del MLM, de Gipsa, tú desarrollas MLM, ¿correcto? Sí, correcto, yo la desarrollo. Exactamente, entonces, sabemos que, eh, la persona que desarrolla en MLM, la mayoría de ellas, utilizan mucho el corazón, entonces, cuando nosotros nos referimos al corazón, nos referimos al corazón de, los miles y miles de networkers que hay en el mundo, ahora, cuando nos referimos a la lógica, la lógica de los emprendedores, nos referimos a la lógica de los emprendedores tradicionales, aquellos que, trabajan con una, una, un esquema un poquito más cuadrado, un poquito más cerrado, ¿no? Que podemos, que podemos definir como emprendimiento tradicional. Ahora, pero, ¿qué es la esperanza de los soñadores? La esperanza de los soñadores, los soñadores son aquella persona que hoy en día, eh, no, no han conocido qué quiere decir emprender, porque no saben, son aquellos empleados, aquella persona que tiene mucho sueño, pero no saben cómo alcanzar esos sueños, son esas personas que se están dando cuenta que hoy en día, eh, para alcanzar determinadas cosas, determinados sueños a nivel, a nivel personal, eh, no lo pueden conseguir, eh, siendo empleado, no lo pueden conseguir trabajando para otros, y, y en su cabeza hay un gobernillo que le dice, hay algo más, hay algo más. Entonces, nosotros queremos fundir en nuestra comunidad de TQU, estas tres figuras, es muy importante, lo networker, lo empresario, lo emprendedor, y profesional y tradicional, y la persona que quieren aprender a ser emprendedor, quieren aprender a, a poder montarse su propio negocio, entonces nosotros los invitamos a entrar en TQU, y vamos a invertir en ello, vamos a formarlos, le vamos a dar formación, tanto, eh, técnica como emocional, para poder desarrollar la actividad, eh, de, de, de conectores dentro de TQU, para poder generar esa sinergia que, que va a representar las oportunidades para todos, tanto para los emprendedores, tanto por los, los emprendedores de multinivel, como para, para esos empleados. Uh-huh, perfecto, por eso es que me tienen acá, porque, eh, me enamoró esto, de tocar el United, que es por eso, porque, aparte, uno ayuda a más personas, los que no han visto Mercado en Red, y me gusta porque esto no tiene Mercado en Red, y, me encanta porque yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo en mi Mercado en Red, y estar en TQU con, con la proyección, y poner mis proyectos acá, de por si yo soy coach en neurociencia, puedo poner mis proyectos, o sea, TQU te permite, estar en un espacio libre, con sentido común, con libertad, para poder exponer, y hablarle al mundo, aparte que es una comunidad con, con una calidad humana maravillosa, y sus directivos me encantan también, porque le ponen el corazón, una, una cuestión en este caso, de, de los colaboradores, que vienen siendo los conectores, eh, veo que ahí hay unos paquetes, porque veo que tienen unas ganancias bastante buenas, por la pantalla que estoy ahorita viendo, eh, bastante, bastante jugosa, muy buena, en ventas directas, una pregunta, estas personas, tendrían para obtener estas ganancias, eh, vender el de, tengo entendido, 149, el de 299, y también hay uno de fundador, ¿eso es correcto? Sí, los planes de membresía que estamos ofreciendo en este momento son, son tres, ¿de acuerdo? Referente, bueno, te voy a contestar antes a eso, son tres planes, el plan pro, de 149 dólares, el plan premium de 299 dólares, y el plan founder, que a un precio, un coste de 1499 dólares, pero que hasta el día 10 de abril, eh, que será el día de nuestro lanzamiento, va, vamos a tener a un precio especial de 499 dólares. Ahora, relativamente a ese rango que tú estás viendo en pantalla, ese rango hace referencia solamente a la comercialización de los dos planes premium y pro, ¿ok? Porque el plan de fundador no genera punto, perdona, no punto, no genera, no suma para, para alcanzar esa, esa carrera. Excelente. ¿Cuál es el beneficio del de 149? ¿Me lo puedes, por favor, facilitar? Sí, perdón, disculpa, tenía, tenía, tenía el, tenía el micro apagado, quería decir que voy a, voy a salir de aquí, y te lo voy a enseñar graficamente, ok, dame, dame solo un segundito, así voy a dejar de compartir. Sí, ok. Entonces, compartir pantalla, en todo ese momento. muy interesante, mientras lo buscan, muy interesante, porque fíjate, ya, ya, estoy aprendiendo aquí, tomé nota de cómo uno entrar, cómo, los beneficios que tienes, que este GU, excelente, y fue, fíjate, me llamó la atención esto de, los bonos que estás diciendo, porque si la persona me pregunta de los conectores, ahora tú me vas a explicar, cuál es el beneficio del de 149 que va a tener, para que los conectores sepan el beneficio, ya vieron ellos sus ganancias, y el beneficio de 299. disculpa, tenía el micro otra vez apagado, entonces, el beneficio de lo, el beneficio para los miembros, de TGU, antes de ver, antes de ver eso, vale, sería, sería bueno, que yo te enseñara, otra lámina, vale, que la tenemos por aquí, vale, porque muchas personas me preguntan, si Gino, ¿por qué la persona debería unirse en TOCA United? ¿Cuál es el solo beneficio? Ok, entonces, la persona que se registra, ¿me escucha de Gipsa? Perfectamente. Perfecto, ¿no? Porque a veces se va un poquito la conexión, hoy un día un poco particular, entonces, la persona que se registra en TOCA United, van a ser parte de una comunidad, de emprendedores profesionales, y nosotros lo que queremos, en TGU, es impulsar su propia actividad, ok, y esta, impulsar su actividad, lo hacemos a través de la herramienta que tenemos, a través de la sala de reuniones, a través de compartir redes sociales, pero sobre todo, a través de la conexión que se puede generar, ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios para nuestros miembros? En TOCA United, la persona que deciden adquirir un paquete de membresía, que tanto sea de 149, como de 199, lo que van a ganar son nuevos clientes, nuevos proveedores de productos y servicios, nuevos socios y colaboradores, pueden encontrar el negocio de su sueño, aquí en TGU, o incluso pueden generar referencia calificada, además, nosotros ponemos a disposición de nuestro miembro una serie de programas de desarrollo, ok, van a poder aprender a construir su marca personal, tener una presencia online profesional y mejorar su desarrollo, cómo lo vamos a hacer a través de nuestro programa, de nuestra reunión, de nuestra reunión de liderazgo, que van a estar disponibles todos los días en un canal, en un calendario de eventos dentro de la plataforma, ok, así que, ¿cómo hemos desglosado estos dos planes? vamos para contestar a tu pregunta. Lo de la pantalla, ¿verdad? ¿La ve correctamente? Correctamente. Ok, aquí tenemos el plan pro, el plan pro da la posibilidad al miembro que decide invertir los 149 dólares, de pertenecer a una comunidad exclusiva de emprendedores, de poder configurar su propio perfil exclusivo, ok, cuando hablamos de configurar su propio perfil exclusivo, hablamos de poder indicar todos los detalles de lo que es y de lo que hace, obviamente, a empezar de los datos anagráficos, a empezar de sus propias redes sociales, a empezar de su propia, siguiendo por su propia página web, su biografía, informaciones adicionales, va a tener un campo muy extenso donde poder, donde poder ilustrar lo que es y lo que ofrece. El plan pro te da acceso a un director y mapa mundial de miembros. Hay muchas personas que, por ejemplo, quieren identificar en un país concreto, o algún emprendedor para poder lanzar su plan, para poder abrir una actividad, para poder expandir su negocio. Entonces, damos la posibilidad de poder buscar a los miembros, también por ciudad, por país, por zona geográfica. Incluso hay una opción en nuestra plataforma que te permite conocer si un emprendedor o si un miembro de nuestra plataforma está abierto en conocer nuevas oportunidades de negocio, porque muchas veces buscamos personas, sobre todo las personas que vienen de multilevel marketing, buscan personas que están abiertas en escuchar. Y el miembro de Toga United puede marcar una casilla y decir, si me interesa que me contacten para conocer nuevas oportunidades de negocio. Van a tener acceso a una biblioteca de multimedia, que es un archivo de documento, tanto vídeo como audio como pdf. Van a poder crear su propio grupo de trabajo, foro y blog. Yo hablo de grupo de trabajo que no se tiene que confundir con, no se tiene que confundir con el grupo que hay, por ejemplo, que podemos hacer en las redes sociales, que son de diversiones. TKU, una plataforma de trabajo. Los miembros que se registran aquí en TKU no se registran para jugar, se registran para trabajar. Entonces, también los grupos son grupos enfocados a poder generar colaboración. Obviamente acceden a un programa de afiliado, que es un programa de referido. Nuestro programa de referido, como hemos visto, es muy, 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 muy linear. Si te gusta TKU, lo puede, lo puede recomendar. Van a tener acceso a un centro de soporte y toda la información que nosotros vamos a ver, vamos a poner en nuestro perfil profesional, la podemos filtrar en base a lo que queremos que los demás sepan. Hay miembros que lo único que quieren que se vea es solo su nombre, su correo electrónico. O hay miembros que deciden hacer una presentación un poquito más extensa de lo que son y de lo que hacen. Entonces, todo eso tiene un coste de 149 dólares anuales. Ok. La diferencia con el plan premium. El plan premium, obviamente, incluye todo lo que hemos visto en el plan pro. Ok. Además, tiene un espacio propio de meeting virtuales. La persona puede crear su evento en TKU, solicitar una sala de meeting, y nosotros lo que vamos a hacer es organizar el meeting, organizar la publicidad de este meeting, generar un evento, un evento también live por las redes sociales. Ok. Compartirlo en las redes sociales en el momento de la programación. ¿Por qué? Porque así vamos a alcanzar más personas. Ese es otro modo de poder empujar la actividad de nuestro miembro, porque los miembros de TKU tienen toda una cosa en común. Quieren aumentar el volumen de su negocio, y lo conseguimos solamente a través de las conexiones que podemos establecer con otra persona. Círculos privados. Otra herramienta fundamental. El círculo privado, el círculo de aquella persona que yo puedo recomendar a Oco Cerrado. ¿Quién está en mi círculo privado? Te hago un ejemplo. Yo voy a tener una cita con De Gipsa, y De Gipsa me explica lo que hace. Empezamos a conocernos, pero en este momento yo no estoy enfocado en mi actividad. De Gipsa está enfocado en su actividad. No podemos generar negocio en ese momento. Pero resulta que ya sé que De Gipsa tiene un negocio fantástico, y le voy a abrir mi cartera de contacto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un amigo que está interesado en lo que hace De Gipsa, ya he tenido el placer de conocerla, entonces le voy a abrir tranquilamente la cartera de mi contacto. Eso lo vamos a, nosotros lo llamamos círculo privado. Van a tener acceso a un gestor documental, a un gestor de proyecto y tarea. Es un programa muy, muy completo para poder trabajar tanto con los miembros de TGU, que quieren pertenecer a un proyecto en específico, como a miembros de nuestro propio equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Y eso también es configurable como público y privado. Referente al founder, no sé si tú quieres conocer, porque me has hablado del 149, 299. ¿Quieres conocer también la característica del founder? Bueno, tú sabes que estoy fascinada con todo esto, porque ahora te tengo, bueno, tú sabes que yo cuando vi el founder, ahorita me vas a repetir, yo rápido dije, o sea, yo me veo como fundadora en TGU y fue cuando las acciones se hicieron latentes. Y bueno, mi esposo también lo adquirió, pero sí me gustaría que me refrescaras del founder. Y ya estoy enamorada del de 149 que quiero comprarlo y el de 299, aunque creo que ya el founder goza de estos beneficios también. ¿Eso es correcto? Sí, aquí, exactamente, aquí en la sala tenemos otro founder, que es Susana, bienvenida Susana, muy buenas. Así que vamos a repasar un poquito lo que da derecho al founder, ¿vale? Para que podamos transmitir correctamente la información. El founder es un plan que se ha creado para aquella persona más visionaria que nosotros, o sea, si nosotros somos visionarios, los founders son aún más visionarios que nosotros, personas que han creído en nuestra misión, en nuestra visión, y que han querido hacer una inversión para tener una serie de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero que el plan founder es una membresía de por vida, ¿ok? Se paga una sola vez y da derecho a todos los beneficios que les voy a describir ahora. Hay solo 80 TGU founders disponibles. Realmente son 73 disponibles, porque ya tenemos 7 founders en la comunidad. Ser founder de TGU da derecho a tener el upgrade automático, ¿ok? A todos los futuros planes de membresía de TGU. ¿Qué quiere decir? Cuando mañana TGU pondrá al mercado el plan Platinum o el plan Superestrella, lo que sea, esos planes entran en lo que los founders han invertido hace un mes, hace dos meses, etcétera, etcétera. Así que no tendrán que invertir algún dinero para acceder al contenido de esos planes que nosotros vamos a introducir en el mercado. Cada miembro puede adquirir un máximo de 4 TGU founders. Eso es una novedad que hemos puesto hace muy poco, porque queremos que cuantas más personas posibles se beneficien de esta promoción. En nuestra web corporativa estamos ya trabajando en la página para los founders. Es un espacio que será muy interesante porque le vamos a dar la justa importancia a nuestro founder. Habrá su vídeo. Probablemente pediremos a todos los founders de hacer un vídeo de, ¿cómo se dice? De testimonio del porqué. Ellos mismos, con sus palabras, van a decir el porqué han decidido apoyar a TGU, ¿ok? Y hablamos hablando de dinero, porque al final también es importante el dinero, ¿no? Cuando ideamos el tema del founder, nosotros queríamos que el founder no tratara solo de una promesa a largo plazo. Cuando llegamos a, te damos esto. Cuando seremos a este nivel, te damos el otro. No, nosotros hemos pensado de, para estas 80 posiciones, poder generar una comisión del 0,25% sobre las ventas globales que va a efectuar TGU. Así que, en este momento tenemos esos planes de 149, de 299. Cada mes, el día 30, se cierra la facturación, se le manda a los founders un desglose de toda la actividad, de toda la facturación de TGU. Y se le va a hacer el cálculo. Los 0,25% de la facturación se le va a pagar el 15 de cada mes. ¿Ok? Clip exclusivo de crecimiento personal. Eso es algo, eso es algo que nos pareció lógico. O sea, habrá reuniones solo para founder. Habrá, habrán, ¿cómo se dice? Contenido solo para founder. Y habrá contenido no solo para founder, mas que se quedarán para los founders. ¿Vale? Y estamos ya fantasticando sobre un montón de cosas. Yo me acuerdo, me acuerdo, aquí está también José María, que es otro founder. Muy buena, parece, parece una reunión de founder, de founder eso. Muy buena, José María. Entonces, me acuerdo que antes de Navidad, estamos fantasticando sobre, sobre un crucero en diciembre. O sea, vamos a ver si, vamos a ver de hacerlo este crucero en diciembre. ¿Ok? Solo para founder. O sea, tenemos, tenemos tantas cosas en la cabeza. Yopi, 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 yopi. Tenemos tantas cosas en la cabeza, queremos alcanzarlas todas. Así que con la ayuda vuestra, seguro que lo vamos a hacer. Y relación sobre la futura puesta en marcha de venta de acción. Así como, así como el otro día, no sé en qué chat, me parece el chat del grupo, publicamos la placa de TGU, ¿no? Y la placa de TGU que va a ser la placa de la oficina central en Miami. ¿Ok? Nosotros tenemos sueños muy grandes. Sí, una belleza la placa. Es una belleza. Me gustó. El día de mañana que vamos a, que vamos a decidir poner en marcha una, una futura venta de acciones. Los founders tendrán obviamente la prelación sobre la compra de esas acciones. Y por último, y no por eso menos importante, es que la posición del founder va a ser cedible y heredable. Cedible quiere decir que el día de mañana queremos vender esa posición o la queremos ceder, la queremos regalar, lo podemos hacer. Y heredable porque vamos a redactar un documento, ¿ok? Para los founders, para que ellos mismos puedan seleccionar desde, desde ya el posible herede, para que no se quede si pasa algo en TGU. Para que siga, para que siga generando, para que siga generando beneficio también para las futuras generaciones. ¿De acuerdo? Sí, sí, eso me gustó. Oye, yo tengo en lista a mis nietos, porque tú sabes, con tantos cambios, yo tengo, yo, yo me siento que tengo vida eterna, pero tú sabes, tú sabes. Igual ya tengo en lista a quién voy a poner ahí porque es heredable. Esto me encantó. Perfecto. Así que esos son los planes de suscripción que tenemos ahora. Eso es la, la propuesta de valor que tenemos ahora. Repito, está bien lo que tenemos. Está bien toda esa cosita que tenemos por escrito por aquí. Está bien lo que vamos a poner, pero el valor fundamental de TGU somos nosotros como personas y lo que queremos aportar. Y ya que estamos, el founder aquí, Susana, José María, la ayuda que ustedes nos van a dar, la ayuda que ustedes pueden dar, será una ayuda fundamental para nuestro, para nuestro crecimiento. Así que Susana, con Susana nos vemos todos los días a las 7 y Susana es un volcán de ideas, un volcán. Y hay muchas cosas que yo tengo anotado por ahí. José María, abre tu micro, cuéntanos. Veo que has abierto tu micro. Sí, sí. Nada, no. Simplemente que estaba escuchando atentamente y como dice, como dice, como se llama, como dice Diana, que son sorpresas. Sorpresas, son sorpresas cada día y muy agradables. Muy contento y muy animado y vaya, que muy animado. No soy muy expresivo. Creo que se me ha entendido bien lo que he dicho. Que sí, que sí, José María, tú eres uno de los, de los primeros, o sea, siempre, siempre presente y vamos a contar con cada uno de ustedes, ¿vale? Claro que sí. En, en, en todo, en todo lo que vamos a hacer. Por eso creamos el grupo de los founders. founder, hay, hay, hay muchísima cosa, hay muchísima cosa que, que estamos haciendo, que, que hay que hacer todos los días y, y realmente, y realmente vamos a contar, vamos a contar con, con, con ustedes para que nos ayuden también en, en, en tener, en tener más espacio de founder dentro de la plataforma. O sea, para que sea. Una pregunta, esto me encanta, permiso, Gino. Sí, dime, Dijita. ¿Qué posibilidades hay? Por lo menos, fíjatelo, José María, y me encanta porque también está la compañera acá. Susana, Susana. Susana, porque ahí la veo que dice su, 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 su oro. Amén, amén, su oro y diamante. Su moro. Su moro. Susana, Susana, ¿qué les parece que ya pongamos el día? Porque este, 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 este video, que yo sé que lo vas a poner en la plataforma y, por ende, te lo voy a pedir, Gino, que me, que lo coloques. Entonces, se lo voy a enviar a, 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 a unas personas que están fascinadas, ¿verdad? Con, 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 vi Susana y me fui a su, tres, 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 cinco. Están fascinadas, bueno, por si, esa compañía me encanta. Eh, están fascinados por la parte de, 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 de esto, pues, de, 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 están así como que, guau, es por aquí va la cosa. Y como vieron que no es mercado en redes, porque una de las cosas que a mí me gustó es que hay un grupo de personas, como el ochenta por ciento, que, lamentablemente, aunque no entienden que es, se consigue la libertad financiera más rápido por ahí. Pero, bueno, tienen un concepto que para quitarle esos paradigmas es un proceso, pero les gustaría más venta directa, que es la visión que, que los felicito tanto tú como Diana que tienen, me encanta, desde que los conocí, con la libertad que uno puede estar acá. Entonces, hacer una reunión con todos los founders, todos los que somos ya fundadores, eh, para ese aporte. Por lo menos sé que Susana debe tener unas guau, unos dones, donde, pero ya sería como a puertas cerradas los founders para poder comentar, porque hasta los momentos estoy fascinada con todo esto, y siempre, cada día me enamoro más de TGU. Y, por supuesto, el compromiso está, porque vamos a ayudar a muchas personas para que se hagan visibles, y de verdad que sí. Yo creo que sea, el, el siguiente paso tiene que ser esto, ¿vale? Así que, eh, vamos a, ¿qué hora es? Voy a dejar de compartir, son las diecinueve cincuenta y seis, vamos, yo le voy a mandar un mensaje para poder, para poder, como se dice, eh, agendar una reunión de founder, ¿vale? Que es muy, muy importante. Y, eh, lo que, y lo que, eh, y vamos, como les estaba diciendo, vamos a, vamos a hacer esta reunión cuanto antes. Yo pienso que lo vamos a hacer para el final de la semana. Vamos a ver un, un horario para todo, o el viernes o el sábado, y vamos a, eh, y vamos a hacer esto que, que sea de, de una forma casi mensual, si le parece bien. Eh, eh, mira, esto está fascinante, yo creo que como estamos así como una vez a la semana los fundadores, yo estoy dispuesta, eh, mensuales como lejos por, 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 como, como están entrando tanta gente, y, y yo siento que Susana, y también, eh, el, el compañero, ¿verdad? Que está aquí, José María, él tiene, tiene mucho que aportar. Entonces, ahorita el tiempo va como a millón, puede ser una vez a la semana, o también que nos reúnamos cada quince días. Y, yo estoy disponible el viernes, queda perfecto. Estoy, todo así. Vale, entonces, entonces, perfecto. Yo intentaré agendar una reunión con todos el viernes, si le parece bien. Muy bien. Ok. Y, y, y lo demás, nada, vamos a dejarlo porque tenemos que abrir otra sala ahora. Y, nada, me ha encantado, me ha encantado poder compartir con ustedes. Parecía una, una reunión de founder programada, no era así. Vamos a hacer una reunión con todos. Vamos a ver si el próximo viernes conseguimos reunir a todos. Porque, como le he dicho, contamos, contamos con todos sus sedes. ¿De acuerdo? Dios es grande, ¿viste cómo hace las cosas? Es verdad, es verdad. José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Susana, de Gipsa, Diana. Un saludo. Un saludo a todos. Un saludo y nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo. Hasta luego. Bye, bye.